Día a día un grupo de valientes expone su vida para salvarla de los demás corriendo un alto riesgo de contagio, teniendo en cuenta la situación mundial a actuar por la pandemia del COVID-19. Todo esto sumado a un sistema de salud con múltiples falencias graves, disminuye la disponibilidad de recursos y elementos de protección personal para los trabajadores de la salud. Es por esto que un grupo de pequeños empresarios se han unido para fabricar esos insumos de protección. Estamos trabajando en conjunto desarrollando este tipo de viseras para el personal médico, donde va a ayudar a aumentar la protección en su jornada de trabajo. Y queremos que tú nos apoyes donando material para impresión 3D, para comprar también láminas de acetato y caucho elástico. Barranca Bermeja está enfrentando esta situación sin las medidas de protección mínimamente necesarias para la misma. Es por eso que han creado un kit de protección personal, para lo cual necesitan el valioso aporte de la comunidad para poder completar la totalidad de los insumos. Hacemos esto para apoyar a nuestros héroes de banda blanca en Barranca Bermeja a disminuir el contagio y queremos que tú te una y nos apoyas. Con este kit de protección personal, busca mejorar las condiciones de seguridad laboral del personal de la salud durante su validez a labor, disminuyendo el riesgo de exposición y contagio de los mismos y sus familias para así garantizar la disponibilidad del talento humano en cada institución y en la ciudad para el cuidado, por lo que piden el apoyo de la comunidad para que esta grande e importante campaña se haga efectiva.